Bueno chicos, nosotros seguimos acá en México en el Museo de los Niños Papalote para poner a prueba nuestro lado científico. ¿Qué les parece si nos convertimos en científicos? ¡Vamos! Hola Vale, bienvenida al Bailab. Hola, gracias. ¿Te gustaría ser una gran científica? Me encantaría. Muy bien, pues vamos a hacer un experimento. ¿Sabes qué vamos a hacer? Contame qué vamos a hacer. ¿Tú crees que un pegamento pueda rebotar? Vamos a hacer un pegamento rebotador. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Me encantaría. Muy bien, pues vamos a iniciar. A qué huevo. A resistol. A goma. A goma, ok. Acá le llamamos resistol. ¿Ustedes cómo le llaman? Goma. Es un pegamento, es un pegamento, es un adhesivo. Es un pegamento, es un adhesivo, ¿sí? En este caso, acá lo conocemos como pegamento resistol 850. Es un pegamento, es un pegamento escolar, que normalmente es de color blanco. Este es amarillo, ¿sí? Porque es un pegamento que resiste el agua. Sin embargo, lo importante de esta sustancia es que tiene una materia prima que se llama acetato de polivinilo. Y esa sustancia es la que nos va a servir, ese acetato de polivinilo. Y es un pegamento. Acetato de polivinilo. Acetato de polivinilo. 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 Vamos a colocar dos cargas, dos cargas de detergente a ese pegamento. Ok. Colocamos dos. Vamos a utilizar la otra sustancia. Ok. La solución saturada de boras. Boras. Dos cargas. Mala panza. Ahora está todavía más chiclusa. Exacto. Sí, es una bolita. Ha cambiado. Vamos a como amasarlo. ¿Se pega en la piel? Un poco. Un poco. Ok. Si se pega un poquito, vamos a agregar otras dos cargas de boras. Ahora ya no es pegamento. Ahora es un polímero. Poli viene de muchos. Ajá. Y mero, pues muchos meros, ¿verdad? Mero se refiere a unidad. Significa que hay muchas unidades. Los plásticos son polímeros, pero también existen polímeros naturales, ¿sí? Por ejemplo, la madera, las proteínas, la estructura de ADN incluso, es un polímero. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad que todos aprendimos un montón, disfrutamos y ya entendimos qué son los polímeros, cómo podemos hacer uno y cómo cambian las unidades de cada cosa. Claro. Muchísimas gracias, de verdad. Y chicos, si ustedes vienen a México, definitivamente tienen que pasar al Museo de los Niños Papalote. Porque es chivísimo y se van a divertir un montón. Los invito a que hagan un experimento acá en Baila. Ustedes sigan con más de Regenementos Transformate, vos también. ¡Chao!